Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. Black Ojeto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arevalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Duran, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel De Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros del Rango Humilde Plus. Tacos Feskloiz, Cris RG, César Fregozo, Zloé Golden, José Luis, Edar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuchas 2, 0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Enuel Amaya, César 7, 7, Soquel Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darki D, A, Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Ratti 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Wakatsuki, Enriquez, Itziar Cerero, Ceren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizzano, Esteban GRN, Arlequin, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Evil, Juan, Darknerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Zeldrisc Suchia, y Flanco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Overgranados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la elite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 13 Fan Mo pudo percibir claramente la vigilancia y hostilidad que emanaba del general Ross frente a él. Es evidente que Fan Mo es el despreciado, pero la otra parte simplemente se niega a reconocer su presencia. Probablemente perciban a Fan Mo como una especie de monstruo. Naturalmente, Fan Mo no tenía nada que decirle en primer lugar. En la trama, este tipo es un completo idiota. Sería una pérdida de tiempo razonar con él. Incluso a la propia hija del general Ross le desagrada mucho. Entonces, ¿por qué molestarse con alguien como él? En comparación, Shielde es ligeramente mejor en este lado, a pesar de estar infiltrado por Hydra. Pero al menos Nick Fury sigue siendo confiable. No nos detengamos en ello. Como mínimo, realmente quiere proteger la Tierra. Ahora, permítanme presentarles al señor Fan Mo, nuestro asesor técnico recién contratado en Shielde. Cuando se enfrentó a la pregunta del general Ross, Nick Fury también respondió con calma. Teniendo en cuenta el poder destructivo de la reciente creación del ejército, hemos hecho preparativos minuciosos para controlar la situación. ¿Qué es él? El general Ross preguntó. ¿Es su soldado modificado? ¿Tiene superpoderes? Según el proceso de pensamiento del general Ross, su ejército está investigando en secreto el suero de supersoldados, pero los experimentos fracasaron. Por eso Abominación logró escapar. Se estima que Nick Fury ha adquirido tecnología más avanzada, lo que ha dado como resultado la creación de soldados con superpoderes como Fan Mo. Este es un asunto interno dentro de Shielde y actualmente no es conveniente revelarlo. Nick Fury se negó rápidamente a revelar cualquier información relevante. ¿Escudo? El general Ross se sorprendió. Significa la División de Logística, Aplicación e Intervención Estratégica del Territorio Nacional. Nick Fury explicó. El nombre es bastante largo, por lo que de ahora en adelante nos referiremos a él como Shielde. Muy bien, escudo. La atención del general Ross no estaba en absoluto en el nombre. ¿Se ha presentado su tecnología de modificación al Congreso? Esta tecnología es confidencial. Mintió tranquilamente Nick Fury, el Congreso ya lo aprobó en secreto, pero no han notificado a todos los departamentos, incluido el Ejército. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás diciendo tonterías? El general Ross se burló. Tuvo una influencia significativa dentro del Ejército. Era imposible para él no haber escuchado ningún rumor. Hoy informaré de este asunto al Congreso. Por supuesto. Nick Fury mantuvo la compostura. También informaremos al Congreso. Le explicaremos que debido a la investigación no autorizada del Ejército sobre soldados modificados, se produjo un accidente que resultó en la destrucción de un bloque completo. Y debido a la gravedad de la situación, Shielde tuvo que intervenir para ayudar a los militares a resolver el problema. Fury. Al oír esto, el general Ross se puso furioso. Es cierto que no había presentado una solicitud al Congreso para su plan de crear al soldado modificado Blonsky, la abominación. Debería haber inventado algunas excusas, pero si la otra parte realmente informa esto al Congreso, estará en un gran problema. General Ross, espero que pueda afrontar la realidad. Nick Fury continuó. Los militares no tienen control sobre Hulk. Entréganoslo. Creo que acabas de ver que Hulk se lleva bien con nuestro asesor técnico. No sabes nada. Ross rugió. Hulk se llevó a mi hija y el principal culpable es tu maldito asesor técnico. Él mismo entregó a Betty a Esmonstruo. Vamos, Hulk se ha llevado a tu hija más de una vez. Fanmo no pudo evitar reírse. Si algo sucediera, ya habría sucedido. Tal vez en unos meses puedas tener a tu nieto en brazos y ya no necesites investigar más sueros de supersoldado. ¿Qué dijiste? El rostro de Ross se puso verde, como si realmente hubiera imaginado esa escena. Suficiente, general Ross. Nick Fury intervino rápidamente. Te sugiero que resuelvas los problemas aquí rápidamente. El incidente a tan noche ha causado un gran revuelo. No quieres que el congreso te destituya, ¿verdad? Mi hija todavía está con Hulk. Nosotros nos encargaremos de este asunto por usted. Nick Fury aseguró, después de experimentar este incidente, creo que te has dado cuenta de que los militares no pueden controlar a Hulk. Al igual que el monstruo que apareció hoy, tu solución fue liberar a Hulk para que luche contra él, es evidente que los militares no pueden resolver estos problemas y solo traerán más problemas. Entonces, deja que Sjeld se encargue de esto. Somos profesionales en tratar estas cosas. No tengo la autoridad para entregarte a Hulk. Dijo el general Ross con irritación. Hay que denunciarlo personalmente al congreso. Lo haré. Nick Fury respondió, mirando fijamente al general Ross. El general Ross parecía tener más que decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por un repentino timbre telefónico. Nick Fury sacó su teléfono, lo miró y de repente se giró para alejarse. Curioso, Fan Mo hizo lo mismo. Mientras caminaba hacia atrás, Nick Fury decidió ignorar el timbre del teléfono y dejó que continuara sin responder. ¿Por qué no contestas? Fan Mo se inclinó, con una expresión alegre. Este llamado del director de Sjeld es muy importante. Contéstalo rápido. Nick Fury miró a Fan Mo pero permaneció en silencio. Maldita sea, ¿por qué no respondes? Fan Mo de repente fingió agresión. Si no respondes, no esperes seguir con vida. ¿Terminaste de actuar? Nick Fury preguntó directamente. ¿Eh? Fan Mo hizo una pausa y luego volvió a su expresión normal. ¿Lo resolviste? El análisis psicológico de mi agente especial es de primera categoría. Dijo Nick Fury, mirando a Fan Mo y notando mentalmente su fuerte deseo de atención. ¿Psicología de primer nivel? Preguntó Fan Mo con curiosidad. Por lo tanto, es necesario tener una fuerte resiliencia psicológica. ¿Te enojarías si te insultara? Me gustaría. Nick Fury recordó. Pero ahora no es el momento de charlas triviales. Stark está en problemas. ¿Eh? Fan Mo se sorprendió al escuchar esta noticia. Miró a Nick Fury y se dio cuenta de que efectivamente no respondió la llamada, pero como supo de esta información. Auricular miniatura de conducción o sea. Como si hubiera anticipado los pensamientos de Fan Mo, Nick Fury habló directamente. La magia no es todopoderosa, ¿verdad? Está bien. Fan Mo se encogió de hombros. Entonces, ¿qué pasó con Stark? Stark. Obadia ha capturado a Pepper Potts. Nick Fury declaró con calma. Está amenazando a Stark, tratando de obtener algo de él que se sospecha que es la tecnología de armadura de Iron Man. ¿Te refieres al reactor de arco? Fan Mo rápidamente comprendió la situación. La armadura original de la serie Mark no es una tecnología compleja. Es fácil realizar mejoras con los planos. Sin embargo, la tecnología para ese reactor de arco miniaturizado es muy avanzada. Dudo que Ardías pueda replicarlo. ¿Cómo lo sabes? Nick Fury miró sorprendido a Fan Mo. Sus agentes monitorearon Stark diariamente pero no habían recopilado ninguna información relacionada con esto. La tecnología tampoco es todopoderosa, ¿verdad? Fan Mo sonrió y respondió con la declaración anterior de Nick Fury. Punto punto punto. Nick Fury permaneció en silencio, notando mentalmente que Fan Mo guarda rencor. Sin embargo, poco después, sonó otro teléfono, interrumpiéndolos. Esta vez, no era el teléfono de Nick Fury sino el de Fan Mo. Fan Mo quedó desconcertado. Ni siquiera le había dado su número de teléfono a nadie todavía, entonces, ¿cómo llegó la llamada? Antes de que Fan Mo pudiera reaccionar, Nick Fury, de pie a su lado, le recordó con las mismas palabras. ¿Por qué no contestas? Punto punto punto. El rostro de Fan Mo se oscureció. No esperaba que este tipo fuera tan mezquino. A pesar de su molestia, todavía tenía que contestar la llamada. Después de todo, no tenía miedo de que la otra parte escuchara a escondidas. Entonces, presionó el botón de respuesta directamente, y al segundo siguiente, se escuchó la voz de Stark. Gracias a Dios, Fan Mo, finalmente recordaste que tenías un teléfono. ¿Rígido? Al escuchar la voz, Fan Mo tuvo una buena idea de por qué Stark lo llamaba. Él preguntó directamente. ¿Qué pasó? Pepper está en problemas. Obadiah la ha capturado y ni amenaza con entregarle el reactor Ark. Stark explicó nerviosamente por teléfono. ¿Se lo viste? Preguntó Fan Mo. Por supuesto que no lo hice. Stark respondió de inmediato. Es mi salvavidas ahora. Sin el electroimán dentro, manteniendo a raya la metralla, moriré pronto, pero Obadiah solo me ha dado media hora. Si no consigue el reactor Ark, la vida de Pepper estará en peligro. Entiendo. Fan Mo asintió, aunque Stark no podía verlo. Entonces, ¿estás pidiendo mi ayuda, verdad? Ningún problema. Nos vemos en tu casa en 10 minutos. ¿Mi casa? Stark pareció momentáneamente confundido. Espera, ¿a qué casa te refieres? No recuerdo cuántas villas tengo. Maldito seas, malvado capitalista. El ojo de Fan Mo tembló. Estoy hablando de la villa junto al mar donde trabajas en la armadura. Quédate ahí y pronto vendrá tu abuelo trabajador con una farola a buscarte. ¿Una farola? ¿Qué demonios? Claramente, Stark nunca antes había escuchado un chiste capitalista, pero en su ansiedad, no podía pensar en ello. Muy bien, bien, regresaré. Date prisa, me preocupa que Pepper pueda estar en peligro. No te preocupes, ella no morirá. Fan Mo puso los ojos en blanco y rápidamente finalizó la llamada. Parece que ambos recibimos el mismo mensaje. Después de que Fan Mo colgó, Nick Fury a su lado preguntó directamente. La señorita Pox no estará en peligro real, ¿verdad? ¿Predijiste esto con tu brujería? También predije que eventualmente te convertirías en cenizas. Respondió Fan Mo mientras caminaba hacia el helicóptero detrás de él. Deja de perder el tiempo, salvémosla rápido. Capítulo 14. Fan Mo contra Obadiah y Ron Monger, 1. Fan Mo ya tenía una idea general de cómo fue capturado Peter Pox. En la historia original, ella fue a investigar a Obadiah por su cuenta y escapó por poco mientras descargaba pruebas. Sin embargo, la presencia de Fan Mo ha alterado la trama y la línea de tiempo. Se suponía que Stark permanecería en Afganistán durante más de un mes, pero Fan Mo lo trajo de regreso a los pocos días, lo que podría causar un efecto mariposa. Aunque Stark no creó la armadura MK-1 en la cueva esta vez, tuvo pensamientos al respecto desde la introducción del reactor miniaturizado. Fan Mo especuló que después de regresar a Nueva York, Stark se encerró en el laboratorio para comenzar a investigar la armadura de Iron Man. Quizás fue un deseo de alardear o no haber previsto la traición de su tío a Dias. En cualquier caso, Stark filtró sin querer el concepto de diseño del traje de Iron Man, captando el interés de Obadiah. Obadiah comenzó a fabricar en secreto el traje Iron Monger detrás de escena. Sin embargo, enfrentó dificultades en el paso final debido a los complejos principios de producción del reactor miniaturizado, lo que le hizo imposible replicarlo. Casualmente, cuando Peter Pox inexplicablemente comenzó a investigarlo, Obadiah, impulsado por la ira, decidió capturarla. Si su plan secreto fallaba, recurría a amenazas abiertas, obligando a Stark a entregar el reactor miniaturizado. Obadiah afirmó que cambiaría a Peter por el reactor, pero ¿realmente podría resolverse tan fácilmente? Stark entendió las intenciones de Obadiah. Probablemente quería eliminar tanto a Stark como a Peter de una sola vez, erradicando a cualquiera que tuviera evidencia de sus crímenes mientras tomaba el control del reactor. ¿Sería una solución dos en uno, no? Stark era muy consciente del pensamiento de Obadiah, pero aún así se sentía obligado a actuar. Después de todo, él era un héroe. A pesar de su lengua afilada, tenía un corazón bondadoso. Sin embargo, ir solo sería sin duda una misión suicida. Fue entonces cuando de repente pensó en Fangmo, el mago. Si bien no pudo encontrar una solución científica, tal vez la magia podría salvar el día. ¿Qué debemos hacer ahora? Dentro de la villa junto al mar, Stark estaba ansioso y caminaba inquieto. ¿Debería llevarte allí y dejarte usar tu magia para enfrentarte a Obadiah directamente? ¿Ves a esta persona a mi lado? Fangmo señaló a Nick Fury. Este tipo me acaba de enseñar que la magia no es todopoderosa. ¿Eh? Stark quedó desconcertado. Te lo digo, no puedes dejar de guardar rencor. Dijo Nick Fury. Salvar vidas es más importante ahora. No es el momento de discutir esto. Yo estoy diciendo la verdad. Respondió Fangmo. Fangmo se encogió de hombros. Aunque la mayoría de la gente no cree en la magia, Tony escapó fácilmente de las manos de los terroristas. ¿No debería Abdiah estar en alerta? Aunque no me importa. ¿Puede Abdiah ser más formidable que la abominación? Convertí la abominación en carne picada. ¿Debería tenerle miedo? Después de una pausa por un momento, Fangmo continuó. Lo que quiero decir es que solo soy bueno peleando, no soy hábil en protección y demás. Entonces necesito pensar en cómo salvar a la señorita Pops. Después de todo, es raro que Stark, este tipo de gran corazón, se conmueva. Espera un momento. Intervino Stark. Al escuchar esto, Stark rápidamente se defendió. Pepper es solo mi asistente personal, mi empleada. La salvé porque pensé que era capaz. No es el tipo de relación en la que estás pensando. ¿Oh? ¿Una relación capaz? Fangmo se rió entre dientes. Entiendo ahora. Entonces es ese tipo de relación. Usas a tu asistente personal cuando la necesitas, y cuando no la necesitas, no. No es así. ¿No puedes dejar de causar problemas? La impaciencia de Stark creció. Ya no soy el playboy que solía ser. Salvar vidas es importante ahora. ¿No puedes entender mi situación actual? Ya estoy pensando en una solución. Fangmo le aseguró. En cualquier caso, esta vez es diferente a la anterior. Olvidémonos de ser imprudentes. Los riesgos son demasiado altos. Espera a que abra un cofre del tesoro, ah, por cierto, tienes algo de comida aquí. ¿Por qué necesitas comida? Stark no pudo evitar preguntar. ¿Tengo que esperar a que termines de comer antes de salvar a la gente? ¿Sabes que el traje de Iron Man consume mucha energía? Preguntó de repente Fangmo. Por supuesto que lo sé. Respondió Stark, un poco desconcertado. De lo contrario, ¿por qué Obadiah me amenazaría por el reactor de arco? El traje de Iron Man en sí no es una tecnología de fabricación muy complicada, es solo que el suministro de energía no puede mantener el ritmo. El traje consume electricidad, entonces, ¿qué crees que consume la magia? Fangmo respondió. Acaba de ayudar a los militares a resolver un grave accidente experimental. Nick Fury intervino, explicándole a Fangmo. Créame, definitivamente es algo muy problemático. Harviss, trae las hamburguesas con queso del refrigerador. Stark ordenó rápidamente. Y una cola. Añadió. Poco después, un brazo mecánico bajo una bandeja del techo y una voz resonó. Su hamburguesa con queso y refresco de cola frío, señor. Me gusta esta inteligencia artificial. Comentó Fangmo. Cogió la hamburguesa con queso y comenzó a comerla sin dudarlo, saciando rápidamente el hambre de Steve. Cuando Fangmo derrotó a Abominación antes, ya había cargado un nuevo módulo, el módulo Mutant Creature. También obtuvo un Lucky Block, pero debido a su apretada agenda, no tuvo la oportunidad de abrirlo. Ahora era el momento perfecto para abrir la caja y probarlo. Con un ligero pensamiento, Steve inmediatamente usó el Lucky Block. En el segundo siguiente, una pequeña bolsa blanca apareció de repente en su inventario. Un. Al ver la bolsa, Fangmo se perdió en sus pensamientos. De hecho, reconoció este artículo. De hecho, este artículo era exactamente lo que Fangmo había estado anhelando día y noche. El objeto del módulo de intercambio equivalente. Sin embargo, a pesar de provenir del módulo de intercambio de equivalentes, el uso práctico de este elemento fue bastante insignificante. Después de todo, era simplemente una bolsa de alquimia, capaz solo de almacenar artículos y careciendo de cualquier otra funcionalidad. Era similar a la bolsa Kian Kun de las novelas de fantasía o a los anillos espaciales que se encuentran en las novelas de fantasía occidentales. Si Fangmo hubiera dibujado la tabla de transmutación, probablemente se habría reído hasta morir en el acto. Desafortunadamente, ese elemento era tan difícil de alcanzar como dibujar un SSR en un juego de gacha. Era una cuestión de suerte. ¿Qué pasa? Stark también notó la expresión de Fangmo y rápidamente preguntó. Hay un problema menor. Respondió Fangmo, frotándose la frente. En resumen, no pude robar una carta, pero no es un gran problema. Tengo un segundo plan. Hermano, te he estado llamando hermano. Stark dijo rápidamente. Se está haciendo tarde ahora. ¿Puedes acelerar las cosas? Abdias me dio media hora y ahora solo nos quedan tres minutos, es una cuestión de vida o muerte. Esta vez mi suerte fue terrible y el plan de usar las tarjetas para salvar a la gente fracasó. Fangmo se tocó la barbilla. Así que procedamos directamente con el segundo plan. En cualquier caso, iremos allí primero y tú enfrentarás a Ovaría de frente, mientras yo me adapto en consecuencia. Después de toda la discusión, no nos estamos preparando todavía para una confrontación directa. Nick Fury no pudo evitar intervenir. Cállate, viejo ladrón descarado. Fangmo gritó enojado. La razón por la que no pude robar una carta esta vez debe ser por ti. Tu rostro sombrío ha arruinado mi suerte. ¿Cómo te atreves a balbucear aquí? Tú. Nick Fury estaba a punto de decir algo, pero Stark rápidamente lo interrumpió. Bien, bien. No me importan tus quejas. Lo importante ahora es salvar a la gente. El tiempo se acaba. Stark abrió el tragaluz y dijo. Sigo adelante. Aprovechen al máximo su tiempo ustedes dos. Esperar. Antes de que las palabras pudieran salir completamente de su boca, estallaron llamas bajo los pies de Stark y desapareció en el cielo. No, ¿tiene tantas ganas de sacrificarse? Fangmo no pudo evitar volverse hacia Nick Fury y preguntarle. Punto punto punto. Nick Fury lo miró en silencio sin pronunciar una palabra. ¿Por qué no hablas? A Fangmo le pareció extraño. ¿Eres mudo? No me atrevo a hablar aquí. Dijo Nick Fury. Punto punto punto. Fangmo se quedó sin palabras esta vez, pero comprendió plenamente la gravedad de la situación. Rápidamente recuperó la compostura y dijo. Está bien, no perderé el tiempo discutiendo contigo. Prioricemos salvar personas. Ah, por cierto, tráenos el prototipo. ¿Un prototipo? Preguntó Nick Fury. ¿Qué es eso? Fangmo explicó. Tony Stark creó un pequeño reactor en una cueva en Afganistán. Dadas las duras condiciones de la época, probablemente se trataba solo de un prototipo. Supongo que lo reemplazó por uno nuevo a su regreso. Obadiah lo amenazó con entregarle el reactor y, si cumplía, sin duda sería peligroso. Por eso es crucial para nosotros encontrar ese prototipo primero. ¿Pero dónde está? No lo sé, pero Harvish debería tener la información. Fangmo se dirigió directamente a los alrededores. Harvish, ¿escuchaste lo que dijimos? Está en el gabinete a tu izquierda. Respondió rápidamente Harvish, el mayordomo de inteligencia artificial. Bueno. Fangmo chasqueó los dedos y abrió con fuerza el gabinete, rompiendo la pantalla de vidrio del interior. Recuperó el reactor de primera generación, que parecía una placa conmemorativa. Vamos. Después de obtener el reactor, Fangmo se comunicó inmediatamente con Nick Fury. Durante su viaje, Nick Fury también contactó a sus agentes. Si bien no eran los más competentes en combate, estos agentes poseían excelentes habilidades de rastreo, lo que sería valioso para encontrar a Peter Pox si estaba escondida en otro lugar. Solicitó su ayuda en la búsqueda. Mientras tanto, Stark ya había llegado al lugar especificado proporcionado por Ovadia, que resultó ser un laboratorio perteneciente a Industrias Stark. Tony, ¿realmente has venido? Saludó Ovadia, con una sonrisa. ¿Dónde está Pimienta? Stark lo ignoró por completo, sus ojos escaneando los alrededores con ansiedad. Jejeje, ella está a salvo, al menos hasta que obtenga tu reactor. Se burló Ovadia, aparentemente en control, mientras presionaba un botón abruptamente. Estás demasiado débil, Tony. Tú y tu armadura sois insignificantes. Déjame mostrarte el verdadero poder. Capítulo 15 Fan Mo contra Ovadia Ironmonher, 2 Déjame mostrarte el verdadero poder. Dijo Abdias. Ovadia presionó un botón, activando instantáneamente todas las luces del laboratorio. El intenso brillo inundó el área, creando un ambiente similar a la luz del día. La luz cegadora no impidió que Stark notara la imponente monstruosidad plateada en el centro del laboratorio. Era una armadura gigantesca, incluso más grande que Hulk, adornada con numerosas cadenas y cables de hierro que se interconectaban por todo su cuerpo. El traje emitía una abrumadora sensación de poder. En el momento en que Stark vio la armadura, todo quedó claro para él. Era evidente que Ovadia había creado esta armadura copiando en secreto los planos de Stark. Después de todo, el prototipo de armadura que diseñó tenía un parecido sorprendente con ella. Si Ovadia podía construir clandestinamente tal armadura, era muy probable que estuviera involucrado en otras actividades nefastas, como vender armas de industrias Stark a terroristas. Las sospechas de Pepper parecían estar justificadas y era posible que Ovadia estuviera detrás del ataque terrorista a Stark. Este hombre quería eliminarlo. —¿Por qué? —preguntó Stark. Con estos pensamientos dando vueltas en su mente, las emociones de Stark se mezclaron. Siempre te traté como a una familia. —¿Familia? —Ja, deja de soñar. Ovadia se burló. Siguió la risa burlona de Ovadia. Stark Industries fue creada por Howard y por mí. He gestionado todo aquí con diligencia, poniéndome corazón y mi alma en ello. Soy el verdadero héroe de esta empresa. —¿Y tú, Stark? ¿Simplemente confías en los dispositivos e inventos que cree? Todo el mundo te adora, Tony Stark, como a un dios. Y ahora has anunciado el cierre de la división de armas de Stark Industries, destruyendo todo mierduo trabajo. ¿Alguien ha reconocido alguna vez mis esfuerzos? —¿Tú y tu padre os quitasteis todo el crédito y la gloria simplemente porque lleváis el nombre de Stark? —Bueno, ahora es el momento de reclamar lo que por derecho es mío. Mientras Abdias hablaba, su rostro temblaba de emoción e incluso su exceso de carne temblaba. —¿Tú? Stark miró a Ovadia, cuya expresión se había vuelto maníaca, y una profunda sensación de tristeza lo invadió. —Avdias, todavía estás a tiempo de volver atrás. —¿Volver? —Estoy a punto de tenerlo todo. —Seré la persona más rica del mundo. —Avdias se burló. —¿Por qué debería dar marcha atrás ahora? —¿Crees que todo puede volver a ser como antes? —Despierta, Tony. —Punto punto punto. Al presenciar la locura de Ovadia, Stark comprendió que su mente estaba decidida. La mera persuasión verbal sería inútil. —Entonces habló directamente. —De todos modos, libera a Peter primero. —Ella es inocente. —¿No entiendes las palabras de tu tío? Ovadia se rió. —Primero tienes que darme el reactor. —No te lo conté ya. —¿Crees que soy tan tonto? Stark no pudo evitar replicar. —Si entrego el reactor ahora, tanto Peter como yo, los únicos dos que conocemos el secreto, moriremos. —Entonces debes liberarla primero. —Te daré el reactor. —Por cuando llegue el momento. —De lo contrario, olvídate de conseguirlo. —H.M.P.H. —Hacer exigencias cuando estás a las puertas de la muerte. —Los ojos de Ovadia se movieron alrededor. —Si quieres verla por última vez, tienes que quitarle la armadura. —El significado detrás de sus palabras era claro. Stark tenía que desarmarse primero. —De lo contrario, si hiciera un movimiento repentino, Ovadia no podría manejar su armadura. —Además, el traje de Ovadia carecía de fuente de energía. —Bien. Stark, impulsado por su afán por salvar vidas, aceptó de inmediato. —Sin embargo, la versión actual de la armadura de Iron Man aún se encontraba en sus primeras etapas. —Fue extremadamente difícil quitar la armadura sin la ayuda de brazos mecánicos. Stark activó el sistema de escape de emergencia, lo que provocó que toda la armadura se dispersara repentinamente en pedazos. —Estaba claro que no se podría volver a montar en un corto periodo de tiempo. —Al presenciar esta escena, Ovadia se rió triunfalmente. —Se hizo evidente que Pepper Pox significaba mucho para él si estaba dispuesto a quitarse la armadura. —Con esto en mente, hizo un gesto con la mano y pronto algunas personas escoltaron a Pepper Pox fuera. —Tongi. —Petter Pox se dio cuenta de su error. —Si no hubiera sido capturada, la otra parte no habría presionado a Stark hasta este punto. —Su rostro estaba lleno de disculpas. —Pimienta, no te preocupes. —Al ver a Pepper Pox, Stark no pudo evitar dar un suspiro de alivio. —Todo estará bien pronto, créeme. —Sin embargo, justo cuando Stark estaba bajando la guardia, Ovadia secretamente colocó algo extraño en su oreja y puso la otra mano en su bolsillo. —Al momento siguiente, antes de que Stark pudiera reaccionar, un zumbido llenó el aire y todos, excepto Ovadia, cayeron al suelo. —¿Te acuerdas de esto, Tony? —Al observar las figuras caídas, Ovadia se sintió confiado. —Sonrió y se acercó a Stark, sacando lentamente un pequeño y delicado dispositivo mecánico de su bolsillo. —Un emisor subsónico. —Es una pena que los militares no hayan aprobado la producción en masa de este dispositivo. —Es muy útil, ¿no crees? —Punto punto punto. Stark ahora estaba completamente paralizado. Las ondas subsónicas alteraron la función de equilibrio de su cuerpo, dejándolo esencialmente inmóvil. —Sólo podía observar impotente cómo se desarrollaba la situación ante él. —Eres una gallina que pone huevos de oro, Tony. Ovadia se levantó casualmente, caminó hasta un banco de trabajo cercano, tomó una herramienta de desmontaje y se acercó a Stark. —Apuntó la herramienta al reactor en el pecho de Stark. —Debes saber, Tony, que una gallina no puede disfrutar de sus propios huevos. —Gracias por brindarme al final el mejor huevo. Ovadia sonrió y apretó el gatillo. Hubo un clic y el reactor se desprendió directamente del pecho de Stark. Al instante, el rostro de Stark palideció. Sin la adhesión magnética, la metralla dentro de él comenzó a moverse hacia la válvula cardíaca. Al presenciar esta escena, Pepper Pops, que yacía cerca, se sintió ansiosa. Sin embargo, las ondas subsónicas también la afectaron, dejándola incapaz de moverse. Solo pudo observar cómo Stark sucumbía lentamente a su destino, lleno de desesperación e impotencia. —Oh, he aquí esta obra maestra innovadora. En marcado contraste con Stark y Pops, el estado de ánimo de Ovadia era verdaderamente extasiado. Se acercó a su armadura de Iron Man, con los ojos llenos de admiración. Pronto, insertó un pequeño reactor en el cofre de la armadura de Iron Man. Con un zumbido, la máquina se activó y los ojos de la armadura de Iron Man se iluminaron con dos luces azules. Ovadia ya no pudo contener su emoción. Abrió la cabina y subió directamente al asiento del conductor. Al momento siguiente, la armadura Iron Man, que se elevaba como una pequeña montaña, se levantó lentamente. Los cables y cadenas de hierro que había detrás fueron destrozados violentamente. Este poder, increíblemente magnífico. Abdias quedó extremadamente satisfecho. Maniobró la armadura Iron Man por un momento y pronto la cabina se cerró. Luego, Ovadia controló al Iron Man mientras se acercaba al Stark caído en el suelo. En cuanto a la situación de Stark, a estas alturas se ha recuperado parcialmente. Los efectos del generador subsónico solo duran unos 15 minutos y ahora su impacto se ha debilitado considerablemente. Ahora puede hacer un poco de esfuerzo para mover las extremidades. Sin embargo, el problema radica en que ya no tiene el reactor y la metralla de sus vasos sanguíneos está a punto de perforarle el corazón. El dolor insoportable le ha dejado la mente en blanco. Ante la imponente presencia de Iron Monger, solo puede arrastrarse hacia atrás, pero cada movimiento requiere una larga pausa, que no proporciona una solución. Ahora está empezando a arrepentirse de haber dependido de la magia. Ha demostrado ser bastante poco fiable. Claramente ha sido engañado por Fanmo. La otra parte no ha ofrecido ninguna ayuda en absoluto. Si tuviera otra oportunidad, Stark confiaría en la ciencia. Justo cuando Stark logró arrastrarse unos metros, Ovadia también se acercó. Con cada paso, el inmenso peso de Iron Monger producía ruidos atronadores. Ovadia bloqueó directamente el camino de Stark y dijo, Tony, ahora eres un inútil. Al escuchar estas palabras, Iron Monger levantó lentamente su brazo y una pistola gadling se extendió desde él, apuntando a Stark en el suelo. Punto punto punto. Stark sintió pánico genuino en ese momento. El cañón oscuro estaba dirigido hacia él y la amenaza de muerte lo envolvió instantáneamente. Sin duda, Ovadia no le perdonaría la piedad. Esta vez, era probable que encontrara su fin. Sin embargo, en este momento crítico, una luz violeta parpadeó repentinamente, acompañada de una voz. Tony, ¿qué te pasa? Date prisa y gatea. Ey. Al escuchar esta voz, Stark se emocionó inmediatamente y quiso gritar algo. Sin embargo, la interferencia subsónica en sus nervios no había disminuido por completo, por lo que todo lo que escapó de su boca fueron sonidos incoherentes. No, ¿por qué sufriste un derrame cerebral y quedaste paralizado? Al presenciar la situación, Fanmo no pudo resistirse a hacer un comentario sarcástico. Ya te advertí que no tocaras el paladio, pero no escuchaste. Ahora estás acabado. En tan solo unos minutos, has estado expuesto a la radiación y has mutado. Ya ni siquiera puedes hablar como un humano, simplemente gateas por el suelo como una tortuga. ¿Quién eres? Finalmente, saliendo de su sorpresa, Obadía había reunido información sobre Fanmo y sabía que este último podría poseer algún tipo de brujería. Estaba algo en guardia. Sin embargo, según la información recopilada, la magia dominada por el mago debería ser similar a las maldiciones y la brujería. Sin embargo, esta repentina teletransportación tomó a Obadía con la guardia baja, dejándolo nervioso. ¿De qué se trataba este tipo? Con estos pensamientos en mente, Obadía rápidamente tomó el control de Iron Monger y la pistola Gatling cambió su objetivo de Stark a Fanmo. Antes de que Fanmo pudiera decir algo más, sintiendo la amenaza, Obadía inmediatamente apretó el gatillo. Ratatatat. Salieron lenguas de fuego mientras numerosas balas llovían hacia Fanmo. Sin embargo, en el segundo siguiente, estas balas parecieron estar obstruidas por una fuerza invisible, suspendidas densamente en el aire, dejando a Obadía completamente aturdido. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.